El Banco Crédito nos ha ofrecido, a la cooperadora nos ha ofrecido un aporte de 50.000 pesos para, bueno, para la cooperadora, para que nosotros le demos el fin que creamos conveniente ante las necesidades que siempre tiene la cooperadora para cuando se trata de colaborar, ¿no? Bueno, imagino que viene muy bien en esta etapa, más en este año particularmente. Sí, sí, la verdad que fue un gesto que nosotras valoramos mucho por el hecho de que tampoco lo hemos pedido, tampoco le hemos pedido, sino que fue un ofrecimiento natural, espontáneo de la gente del Crédito, lo cual nos sorprendió y después, bueno, esperemos que lleguen las autoridades y nos entreguen el dinero. ¿Están trabajando fuertemente? Porque, claro, están con el bono en contribución, a la venta, con todo lo que eso significa. Mirá, lo del bono, este año no lo sacamos, hicimos simplemente el bonito ese de la cooperadora, de 200 pesos, y bueno, esperamos también recaudar algo para afrontar y el año que viene, si podemos, iremos a sacar el bono con los 100 premios, como está acostumbrada la comunidad a recibirlo de parte nuestra, ¿no? ¿Este bono que tienen a la venta lo pueden adquirir y conseguir con cualquiera de todos ustedes? Con cualquiera de los integrantes de la comisión, o llamándonos, creo que somos conocidos todos, lo cual agradecemos porque es muy, es grande la colaboración del pueblo de San Justo, de la ciudad de San Justo, sin ningún reparo colaboran. Yo en un negocio de acá de San Justo entré a ofrecerle al señor que atiende y me hizo esperar, me hizo esperar un ratito, yo dije, no me va a comprar, me va a dar vuelta, no. A todos los clientes que iba entrando les fue ofreciendo él, o sea que los puso en compromiso a los clientes para que lo adquieran. Eso habla de muy buena predisposición de todo el pueblo, de toda la ciudad, porque si un comerciante se expone a confiar de que sus clientes van a colaborar a la institución, habla muy bien de ellos.